Si no tenemos un problema en la vista, somos capaces de ver. Pero no siempre nos enteramos de lo que pasa junto a nosotros. Por lo general, miramos y nos detenemos fijamente en lo que nos agrada. Nos proporciona placer o nos conviene. Todos sabemos que cuando una imagen es terrible, es cruel, es dolorosa o nos remueve por dentro, pronto separamos nuestra mirada. Puede ser que lo hagamos porque no soportamos ver el dolor o porque nos sentimos en cierto modo cómplices con nuestra inoperatividad ante el dolor ajeno que se puede combatir. La historia de la humanidad está llena de víctimas de la fuerza brutal, de la crueldad de otros seres humanos. Víctimas de las guerras de ayer y de hoy. Personas que solo saben de sufrimientos provocados. Hay una historia de triunfadores y de vencedores. Y hay una historia de atravesados por la violencia de otros seres humanos. La pregunta que todas las generaciones nos tenemos que hacer es esta. ¿Qué hacemos con el dolor causado por la violencia? ¿Miramos a las víctimas de nuestro mundo?